Hola, ¿cómo estás? El día de hoy te voy a mostrar cómo realizar el registro para becarios al programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Este vídeo es un vídeo actualizado a 2020 ya que se han llevado a cabo algunas modificaciones. Entonces te invito a ver este vídeo hasta el final para que no tengas ningún problema con tu registro. Te voy a dar algunos tips y recomendaciones para que puedas obtener fácilmente tu beca en este programa. Y bueno, antes de comenzar te voy a dejar los enlaces de mis redes sociales aquí debajo en la descripción, pero sobre todo te invito a suscribirte al canal VIXA Inversiones y Negocios, activar la campanita. Estoy subiendo contenido constantemente sobre este programa, noticias, novedades y sobre todo las últimas actualizaciones. Casi todos los días estoy subiendo información sobre las últimas novedades del mismo. Y bien, antes de comenzar te voy a dejar el enlace de mi página web en el primer comentario y en la descripción. Aquí vas a encontrar preguntas frecuentes de este programa que estoy seguro van a resolver muchas inquietudes y dudas que tengas como becario y como tutor. Y bien, ahora sí, lo primero que vamos a hacer es ingresar a la página web de Jóvenes Construyendo el Futuro. Te voy a dejar el enlace aquí en la descripción para que tú puedas ingresar a registrarte directamente. Recuerda que esta beca es para personas jóvenes de 18 a 29 años que no estudian ni trabajan y estarían recibiendo una beca mensual de $3,600 pesos durante un año. Recuerda que no puedes reinscribirte. Y bien, una vez que estás dentro de esta página vamos a bajar un poco y vas a elegir o dar clic en la opción que dice Regístrate del lado que dice Becarios y Jóvenes. Después de esto te va a mostrar otra pantalla. Ahora vas a dar clic en donde dice Da clic aquí para registrarte a Capacitación Laboral. Ahora te va a solicitar seleccionar áreas de tu interés para capacitarte en alguna empresa o negocio. Aquí puedes elegir una o varias, incluso todas las opciones que te muestran, por ejemplo, administrativa, ventas, servicios, oficios, industrial. Esto ya dependerá de cada becario y de sus intereses de capacitación. Y bueno, una vez que hayas seleccionado las opciones que deseas, ¿cómo lo vas a hacer? Vas a dar clic en el recuadro o mejor dicho en el cuadro blanco y de inmediato se va a marcar esta palomita de color rojo. Después de eso vas a pasar a el siguiente apartado que es el nivel de estudios. Aquí vas a elegir el nivel máximo o el máximo grado de estudios que tienes actualmente. Puede ser prepa, puede ser secundaria, puede ser primaria o puede ser universidad, etcétera. Tú vas a elegir el grado máximo que tienes actualmente y de este lado vas a escribir la última escuela donde estudiaste o estás estudiando. Abajo te va a solicitar la fecha de término. Es decir, la fecha en la que concluiste en la escuela que acabas de agregar en este renglón. Abajo te va a solicitar o te va a preguntar que si actualmente estudias, trabajas ambas o ninguna. En este caso, si quieres obtener la beca debes elegir la opción que dice ninguna ya que recuerda que esta beca es para jóvenes que no estudian ni trabajan. Vamos a pasar al apartado de abajo y ahora te va a solicitar ingresar la CURV. Vas a ingresarla en este renglón y una vez ingresada vas a dar clic aquí en el botón azul. Te va a mostrar los datos de esa persona y bueno, una vez que verifiques que es la persona que tú deseas registrar, vas a pasar a el siguiente nivel que es el de ¿tienes alguna discapacidad? En este caso, este becario no tiene ninguna discapacidad. Vas a dar clic en no. En tu caso, si el becario tiene alguna discapacidad, vas a dar clic en sí. Más abajo te va a solicitar ingresar los datos del lugar de residencia, es decir, el lugar de tu domicilio y vas a anotar el nombre de la calle, el número exterior de tu domicilio, el número interior, si es que lo tienes y no lo dejas en blanco. El código postal de inmediato te va a dar el municipio o alcaldía y también te va a dar en automático la entidad federativa o estado. Abajo vas a elegir la colonia a la que perteneces y más abajo te va a solicitar ingresar un número de teléfono celular. Este dato es muy importante, así que debes de agregar un teléfono al cual tengas acceso y esté activo actualmente. También te va a solicitar un correo electrónico, también este dato es muy importante. Este dato va a ser tu usuario para ingresar a la plataforma y debes de tener acceso a él ya que te van a estar llegando correos de este programa, por lo que es muy importante que agregues un correo válido y como te había mencionado, al cual tengas acceso. Más abajo te va a solicitar el nombre de algún familiar. Enfrente te va a solicitar el parentesco, es decir, si es tu tío, tía, mamá, papá, etcétera. En este renglón te va a solicitar el nombre de cómo apareces en Facebook, si tienes Facebook y en la parte de arriba el teléfono fijo, si es que tienes un teléfono fijo. Y más abajo te va a solicitar el teléfono de este familiar. Una vez que hayas corroborado toda esta información que es correcta, vas a dar clic en no soy un robot, se va a marcar la palomita y vas a dar clic en registrarse. Si todo está correcto, te va a llevar a esta pantalla donde te va a mostrar tu folio y el nombre bajo el cual quedó registrado el becario, así como el usuario que es el correo y la contraseña que te la generó el mismo sistema. Estos datos es importante que los anotes, tómale una foto y ahora lo que tienes que hacer es iniciar sesión. Vas a dar clic en este link donde dice jóvenes construyendo el futuro en color azul y de inmediato te va a llevar para acceder a la plataforma. Anotas el correo electrónico que es el usuario, la contraseña que te generó el sistema, das clic en no soy un robot y después das clic en ingresar. Listo, ya estamos dentro de nuestro perfil. Ahora nos va a solicitar realizar el cambio o modificación de la contraseña. Nosotros tenemos que elegir alguna, escoger o inventar una contraseña. La vas a teclear en este renglón y la vas a confirmar en el renglón de abajo. Una vez que hayas ingresado este dato o estos datos, vas a dar clic en cambiar contraseña y continuar. Recuerda anotar esta contraseña ya que es tu acceso a la plataforma. Ahora nos lleva a la plataforma digital que es un aviso de privacidad integral. Es importante leer esta información y también en la parte de abajo vamos a encontrar las políticas y condiciones de este portal. Hay que leerlo y hay que aceptar los términos y condiciones. Vamos a dar clic en el recuadrito, se tiene que marcar la palomita y después aceptar los términos y condiciones del programa. Y bueno, ahora nos va a pedir completar cuatro pasos. Vamos a dar clic en donde dice paso número uno. Básicamente son los datos que te pidieron al inicio, pero aquí te va a incorporar algunas otras áreas de interés de acuerdo a tu grado de estudio. Por ejemplo, aquí agregó profesionista y bueno, tú ya puedes marcar la o las opciones de área de interés que estás buscando. Después de eso vas a corroborar que la información de tu escuela, de tu último grado de estudio y tu fecha de término sean correctos. Vas a bajar y lo mismo vas a hacer con tus datos personales, curva, nombre, etc. Y tu domicilio o lugar de residencia. Vas a bajar y una vez confirmada toda esta información, una vez verificada vas a dar clic en terminar registro. Ahora nos lleva al paso número dos. Vamos a dar clic ahí. Aquí nos va a solicitar cargar información personal, pero lo primero que tenemos que hacer es descargar la ficha selfie. Para ello vamos a dar clic aquí en esta opción. De inmediato nos va a abrir un código y este código lo tendremos que imprimir. Una vez impreso, nos vamos a tomar una foto como lo muestra el ejemplo del lado derecho. Alguien te va a tomar una foto con ese código así, tal cual lo estás mirando en esta parte que estoy señalando. Es importante que lo hagas de esta forma para no tener problemas con el programa, ya que más adelante te podrían poner en acreditación de identidad. ¿Qué significa esto? Que no reconocen tu identidad y te estarían llamando a la secretaría del trabajo de tu estado. Entonces, para evitar este tipo de problemas, tómate una foto clara, legible, donde se muestren tus rasgos faciales, es decir, tu rostro. Una vez que tengas esta foto, así como te lo acabo de señalar, la vas a subir en la primera opción donde dice tómate una selfie o sube una foto. Vas a dar clic ahí donde dice seleccionar archivo. Te va a abrir la carpeta de tus archivos. La vas a elegir esa foto ficha selfie y vas a dar clic en donde dice abrir. Listo, ya te cargó la selfie aquí en formato jpg. Después de eso vas a dar clic en donde dice cargar. Te va a mostrar un aviso y dice que recuerde subir tu fotografía con la ficha selfie. Vas a dar clic en aceptar. Vas a esperar algunos segundos y listo. Ya se cargó tu foto, que es esta. Y aquí ya puedes observar los archivos que se han cargado. Lo mismo vas a hacer con la CURP, la identificación oficial y el comprobante de domicilio. Si no tienes la CURP, yo te voy a dejar un video aquí debajo en la descripción que te va a mostrar paso a paso cómo obtenerla gratuitamente por internet y ya nada más la tendrías que cargar así como hicimos con la selfie. Y tendrías que hacer el mismo proceso, cargar el archivo, dar en cargar y así sucesivamente con la identificación y con el comprobante de domicilio. Algo importante es que la INE y el comprobante de domicilio deben de contener el mismo lugar de domicilio. Y estos dos documentos también deben de coincidir con el domicilio que ingresaste en el paso número 1. Y bien, una vez que hayas cargado toda esta información, te va a aparecer de esta forma todos los archivos cargados CURP, INE, comprobante de domicilio y la selfie. Te recomiendo que los archivos que vas a subir tengan un nombre corto, por ejemplo CURP, INE, domicilio, selfie. Y que también el formato de estos archivos sea en pdf o en jpg para que el sistema te permita cargarlos de manera fácil. Otra cosa que debes verificar es que hayas subido por ejemplo la CURP en donde te está solicitando la CURP y así sucesivamente la INE donde te está solicitando la identificación oficial para evitar cualquier contratiempo posterior en el programa. Después de haber confirmado esta información y corroborado que las imágenes son correctas, vas a dar clic en confirmar y continuar al paso 3. Y bien, ahora vamos a dar clic ahí donde dice paso 3. Lo único que tienes que hacer aquí ahora es ubicar en el mapa tu domicilio o tu localización, es decir, la dirección que ingresaste como domicilio. En la parte de arriba te va a aparecer el domicilio que registraste y en este renglón te va a mostrar probablemente la misma dirección, pero en este caso a este becario no le está mostrando la misma dirección. Entonces tú tendrías que escribir aquí la dirección correcta y una vez que hayas escrito la dirección vas a dar clic en buscar. Aquí en el mapa te va a aparecer un puntito rojo, un como globo de color rojo y esta debería ser tu ubicación actual, la que registraste y la que coincide con tus documentos. Si no está bien ubicada en el mapa tú tienes la posibilidad de arrastrarla con el mouse y moverla hacia la calle o hacia el lugar donde realmente está tu ubicación. Esto es muy importante porque si no ubicas bien tu dirección te van a aparecer empresas o centros de trabajo alejados de tu domicilio. Entonces una vez que hayas hecho esto lo único que tienes que hacer es dar clic en guardar localización. Una vez que ya corroboraste que está bien ubicada tu dirección en el mapa vas a dar clic ahí. Y bien ahora sólo nos falta el paso número 4 vamos a dar clic nuevamente ahí y aquí lo único que tendríamos que hacer es corroborar que la información que metimos en los tres pasos anteriores sea correcta. Vas a dar clic en datos generales, en documentos y en localización. Verificas toda la información, verifica que sea correcta, que la hayas subido de manera o mejor dicho que todos los datos sean verídicos y que toda la información esté bien y en los campos correctos. Después de eso ahora sí vas a dar clic en donde dice confirmar y continuar pero si das clic ahí ya no podrías regresar a corregir ningún dato así que verifícalo muy bien. Vamos a dar clic ahí donde dice confirmar y continuar. Y listo ya está terminado nuestro registro como becario. Ahora lo único que tendremos que hacer es elegir una empresa para ello vamos a ingresar a ver tu capacitación pero bueno esto lo voy a dejar para un vídeo que voy a subir en unos días y bueno si tienes alguna duda comentario sugerencia por favor házmelo saber aquí debajo en la cajita de los comentarios en el primer enlace digo en el primer comentario de este vídeo te voy a dejar el enlace de mi página web con preguntas frecuentes sobre este programa no olvides suscribirte al canal y seguirme en mis demás redes sociales y bueno por ahora me despido nos vemos en un próximo vídeo chao